Cotorro Huasteco presenta Cotorro Huasteco presenta Cotorreando con Cotorreando con Tengo ganado en Campeche Cotrero con agua y pasto Cotrero con agua y pasto Tengo ganado en Campeche Tengo ganado en Campeche Cotrero con agua y pasto Cotrero con agua y pasto Tengo ganado en Campeche Dinos porque me las eche Con ninguna doña más Con la vaca que no da leche Se va derechito al rastro Señores cuando yo muera, lleven mi caballo prieto Lleven mi caballo prieto, señores cuando yo muera Y quiero si se pudieran, que el violín haga un concierto Para que vean que la tierra no chingue a cualquier huastecón Música Siempre he sido buen quinete, en una fiesta lucida Una fiesta lucida, siempre he sido buen quinete Siempre he sido buen quinete, en una fiesta lucida En una fiesta lucida, siempre he sido buen quinete Y he confiado en mi serte, entre que te distinguirá Paso de la muerte, hasta me fue con la vida Paso de la muerte, hasta me fue con la vida